Ayer celebramos el corazón del Hijo, hoy celebramos el corazón de la Madre. Las dos celebraciones están estrechamente conectadas. Al amor de Dios solo le podemos responder con nuestro amor y amándonos unos a otros como Él nos ha amado. Y la imagen viviente de esta respuesta está sintetizada en el corazón de María. Para entender la espiritualidad del corazón de María, lo primero que se requiere es acudir a la fuente que lo inspira, la Sagrada Escritura. Vamos a detenernos en esta fuente. Y lo primero que vamos a hacer es recuperar de manera sintética el sentido de la palabra corazón en la antropología bíblica. Como un segundo paso, vamos a ver los dos pasajes de los Evangelios en los que se habla del corazón de María. Y para terminar, vamos a explanar una narración muy sugestiva, que si bien no menciona el término corazón, está relacionada con él. Se trata del pasaje conocido como el de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. La angustia de María en el contexto de aquella peregrinación y cuando la encuentra en el templo de Jerusalén. Aquí vamos a destacar el de María como un corazón que pregunta. Comencemos con la antropología del corazón. El término que traducimos como corazón es uno de los más utilizados en la Biblia. Lef se dice en hebreo, el término que está en el Antiguo Testamento, cardía, el término griego, en el nuevo. En la Biblia, corazón tiene un valor simbólico, si bien no pierde su anclaje fisiológico. Su significado es mucho, mucho más denso que el que le ha dado el devocionalismo místico o ese tipo de secularismo que utiliza la imagen del corazón por todos lados para indicar sentimientos positivos. Pues sí, para la Biblia, corazón es más que sentimiento. El corazón es ante todo un signo de interioridad, de interioridad inteligente, de interioridad profunda de la persona. Y esto ya es una lección. ¿Qué importante es esto en tiempos de tanta exterioridad y de tanta superficialidad? Interioridad. Interioridad inteligente. El libro de los Proverbios lo dice, lo expresa de una forma lapidaria. Proverbios 15, 14. El corazón inteligente busca el conocimiento. O Proverbios 16, 23. El corazón sabio hace que los labios sean prudentes. Y es por esto mismo que el orante del Salmo 90, en el versículo 12, se dirige a Dios con estas palabras. Enseñanos a contar nuestros días y tendremos un corazón sabio. Y es curiosa la frase bíblica también, piensa en tu corazón, que simplemente significa pensar. O habla al corazón, o di en tu propio corazón, que son maneras de referirse a la reflexión. Robar el corazón, por ejemplo, significa hacerle perder la cabeza a otro, engañarlo. Como también la falta de corazón, no significa crueldad, sino estupidez, falta de inteligencia. Es fácil entonces comprender cómo el corazón también se ha entendido en la Biblia como la sede de la voluntad, de las decisiones y de la ética. De ahí que con la imagen del corazón, el lenguaje bíblico exprese la determinación consciente y la dedicación de la voluntad de una persona. Y es una gracia divina tener un corazón abierto al bien y no petrificado en decisiones perversas. Son sugestivos los oráculos divinos proclamados por el profeta Ezequiel. Ezequiel 11.19 Les daré un nuevo corazón. O Ezequiel 36.26 Tomaré el corazón de piedra de su pecho y les daré un corazón de carne. Quiere decir un corazón humano. En consecuencia, la del corazón no es una espiritualidad sentimental y efervescente, dulzora, como a veces se presenta, sino que consiste en otra cosa, en el pensar, en el decidir, en el actuar, de acuerdo con la verdad y con la justicia. Y esto no excluye que el sentido bíblico de corazón no implique también la dimensión afectiva y apasionada que le es propia, ya que desde esta decisión es que se ama y se corresponde al amor. En síntesis, el corazón es el lugar profundo en el que la persona toma conciencia de sí misma, donde reflexiona sobre los acontecimientos, donde pondera las cosas, donde medita sobre el sentido de la realidad y asume comportamientos responsables ante los hechos de la vida y, sobre todo, ante el misterio de Dios. Esta antropología es la base de un dato teológico. Es desde el corazón que el hombre puede responder realmente a la iniciativa de Dios, a su amor primero y a su voluntad de salvación. Dicho en otras palabras, la acción divina, la obra divina de la salvación sólo es realmente eficaz cuando pasa, en el sentido que acabamos de explicar, por nuestros corazones. Corazones que habitados por el Espíritu Santo se convierten entonces en corazones nuevos, animados por el amor filial a Dios. y esto es lo que se despliega en última instancia en el Nuevo Testamento. Dicho esto, pasemos a la segunda parte, las referencias bíblicas sobre el corazón de María. María es imagen del corazón nuevo del que estábamos hablando hace un momento, del corazón lleno del Espíritu Santo que acoge la palabra de Dios y que le responde a esta palabra. Ella es fiel a la voluntad de Dios, sintoniza con ella desde lo más profundo de su ser. Al respecto, sólo contamos con dos, dos textos nada más y ambos del evangelista Lucas que nos presentan el término corazón, pero hay otros, otra terminología que ya voy a citar, pero con la palabra corazón, corazón referido a María, a María, sólo dos. El primero está en la conclusión del relato de la noche de la Navidad. Lucas 2, 19. María conservaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. El texto griego dice, Este pasaje es interesante. Ya era entrada la noche. María había tenido una jornada difícil, la del nacimiento de Jesús, y María no se da reposo. Vienen los pastores a ver al niño, es muy tarde la noche, y cuando se van, María no se va a descansar. Su corazón sigue interpretando, leyendo, conservando lo ocurrido, nos dice Lucas. ¿Y qué fue lo que pasó? Nueve meses atrás, el día de la Anunciación, por boca del ángel, María recibió la noticia de que iba a tener un hijo. Ahora, en la noche de la Navidad, María ve cumplida la palabra, la tiene ante sus ojos, es una realidad. Y María, desde su corazón junta inteligentemente la palabra y la vida. Su corazón contrasta el anuncio con la realización, hace la síntesis y la asume, conservándola como un tesoro. Esta es la frase que nos dice Lucas, María conservaba, atesoraba todas estas cosas, ponderándolas en su corazón. La segunda referencia la encontramos también en un lugar conclusivo de relato. Cuando María y José regresan a Nazaret, después de la peregrinación al templo, cuando Jesús había cumplido sus doce años. y luego él permanece con María y José con ellos en la casa de Nazaret. Pues bien, María recibe los sucesos que acaban de pasar en el templo y lo que viene después, el niño que crece, lo recibe en estos términos, como anota de nuevo el narrador de Lucas en el capítulo 2, versículo 51. y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En griego, en griego, Panta Tarrémata en Tecardía Autés. En esta ocasión, María asimila, asimila el revés que acaba de tener en Jerusalén y acompaña desde el corazón, paso a paso, el crecimiento y la maduración de su hijo. Insisto, lo hace desde el corazón. Y tenemos ahora dos referencias más, también en Lucas, dos referencias que coloco aparte porque no mencionan la palabra corazón. Pero las traemos hoy a colación porque utilizan términos que se le asimilan. Son los términos griegos psige y neuma, términos que forman parte del vocabulario de la antropología bíblica para indicar la existencia y la identidad, pero también en este caso la interioridad y resuena en primer lugar en boca de María en el cántico del Magnificat Lucas 1 46 47 Proclama mi alma las grandezas del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. La traducción dice mi alma mi espíritu. Por eso San Juan Eudes llama el Magnificat el canto del corazón de María porque proviene de esta interioridad. Pero también esta terminología se escucha en boca del anciano Simeón Lucas 2 35 y a ti misma y a tu misma alma la traspasará una espada. Se trata del oráculo que profetiza la profunda comunión de la madre con su hijo pero en el dolor. Ya no es la alegría como en el Magnificat es también un corazón un corazón en fiesta vemos ahora pero un corazón que sufre. El corazón de la madre unida al destino de dolor de su hijo Jesucristo porque como dice el mismo anciano Simeón en esta cita él es signo de contradicción y ella lo va a padecer junto con él. Bajo esta luz entonces comprendemos lo importante que es conocer lo íntimo del corazón de María. Es verdad que durante nueve veces el corazón del pequeño Jesús nació en perfecta simbiosis con el de la madre pero es la comunicación espiritual de estos dos corazones lo que nos fascina como hemos visto en las cuatro citas que acabamos de leer dos con el término explícitamente dicho explícitamente corazón cardía y otros con una terminología sinónima que es neuma y sigel y pasemos ahora finalmente a la lectura de una narración vamos a detenernos en un tercer y último momento un relato que nos permite apreciar un aspecto del corazón de María y se trata de un abordaje que no es terminológico como acabamos de hacerlo sino narrativo estamos entonces ahora ante un pasaje un pasaje que es previo a la frase de Lucas dos cincuenta y uno de María que meditaba todas estas cosas en su corazón me refiero al pasaje de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo como tradicionalmente se le llama está en Lucas capítulo 2 versículos cuarenta y uno al cincuenta pero vamos enseguida al relato en esta escena sobresale el breve diálogo conclusivo del relato de María con Jesús María interroga a Jesús hijo ¿por qué nos has hecho esto? mira que tu padre y yo angustiados te buscábamos así leemos en el versículo cuarenta y ocho del capítulo 2 el de María y es lo que queremos subrayar es un corazón que interroga que pregunta y esto es coherente con lo que hemos visto en esta ocasión desde el principio sobre la antropología del corazón yo lo sé estamos poco acostumbrados a pensar en las preguntas de María una María inteligente que pregunta sin embargo el Evangelio no elimina las preguntas más bien las acoge de buena gana ya durante la enunciación se escuchó la pregunta ¿cómo es posible? ¿se acuerdan? Lucas 1 34 ahora María vuelve a preguntar hijo ¿por qué nos hiciste esto? el misterio de Dios la vida misma siempre va más allá de la forma habitual de entender las cosas de pensar la vida de construir las relaciones y este hijo en crecimiento sorprende a María 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 y José están en desventaja en comparación con este niño demasiado mayores aunque no lo eran tanto pero demasiado mayores para poder limitarlo en sus categorías de pensamiento de hecho no lo entienden no entienden su gesto él se detuvo en la cara se detuvo en Jerusalén cuando la caravana salió y tampoco entienden sus palabras cuando Jesús le responde a la pregunta de María ¿por qué? él dice es que no sabían que yo debía estar en las cosas o en la casa de mi padre hay preguntas hay preguntas como la del ángel que inquietan a María y hay gestos que la angustian como en este caso tu padre y yo te buscábamos ansiosamente la angustia y la perturbación acompañan los días de María en su corazón también se deja ver un malestar incluso para ponerse a toro con este hijo que parece escaparse de sus manos es un hecho que está muy lejos de las representaciones devotas de la sagrada familia también eso lo sé esto rompe esquemas esto es más realista aquí las cosas tienen los colores de nuestra vida que no siempre son los más brillantes ¿por qué nos hiciste esto? pregunta María es una pregunta como para encogerse inmediatamente es el reclamo por el gran sufrimiento generado por este hijo como he dicho es que se escapa de las manos que genera incomprensión o quizás mejor que pide ahora que lo entiendan a él María deja ver una incomprensión luego todo cambiará no se preocupen todo cambiará cuando cuando se diga y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón lo cual lo cual es claramente una actividad de asimilación inteligente de comprensión y de valoración pero esto está provocado por un contraste María y José pasan por la experiencia de la crisis frente al misterio de un niño que los supera entran en crisis porque la relación entre ellos y este niño ha cambiado la pregunta abre otra perspectiva frente a este hecho que la ha desestabilizado lo que María pide es comprender el porqué un comportamiento habitual el mismo que adoptó ante las palabras del ángel cuando le anunciaban lo imposible ella siempre trataba de entender cómo será esto ahora por qué nos has hecho esto en esto el corazón de María nos educa a todos nosotros discípulos de aquel que es signo de contradicción ¿por qué nos hiciste esto? es la pregunta que surge en nuestros labios cuando la vida nos confronta con algo que va más allá de nuestras expectativas resulta y pasa que cuando la posibilidad de la respuesta no llena nuestras expectativas la tendencia de uno es apagar la pregunta eliminar la experiencia de contradicción que por el contrario puede ser positiva porque representa una pascua para nosotros un salto cualitativo que nos lleva a un nuevo horizonte a una nueva etapa de vida ¿por qué nos hiciste esto? es una pregunta que abre la posibilidad de una respuesta y una respuesta que hay que escuchar desde el corazón porque hay que elaborarla este es el corazón de María María recibirá una respuesta que la va a sorprender e incluso que en un primer momento no va a entender lo dice claramente el evangelista Lucas en el versículo 50 una respuesta diferente a lo que en principio uno quisiera escuchar y de hecho Jesús le ha respondido con otra pregunta versículo 49 ¿por qué me estaban buscando? al primer por qué Jesús responde con otro por qué nos has hecho esto Jesús ¿por qué me estaban buscando? otra pregunta también para considerar Jesús le pregunta a María sobre el motivo de su búsqueda María quería congelar el tiempo el tiempo de los primeros años compartidos de un hijo que depende completamente de la autoridad de los papás y en cambio este hijo ahora lo que pide es que se le se le permita dar un nuevo paso entrar en un horizonte esto implica entrar en un horizonte nuevo de relación con él no sabían que yo debo estar en la casa de mi padre y quedan quedan viendo estrellas pero es importante después de todo a ese hijo lo conocían y no lo conocían durante tres días de hecho lo buscaron pero en los lugares equivocados no lo conocían entre parientes y conocidos es decir entre aquellos que creían saber cómo funcionaban las cosas y este hijo no acepta no acepta ser encuadrado encerrado en los patrones repetitivos rompe esquemas y esto es lo que se le pide al corazón escuchar para aprender para dejarse replantear para crecer también es necesario el desapego y esto implica incomprensión es lo que dice el versículo 50 no entendieron la respuesta y con esta frase concluye el episodio esta es una palabra no entendieron que consuela el corazón porque la falta de comprensión el esfuerzo por entender no necesariamente es algo negativo cuando no entiendes estás invitado a aceptar las respuestas que te llegan de la vida tratando de buscar el plan de Dios que siempre es perfecto y que va apareciendo solo poco a poco no entendieron pero con todo y esto ellos siguieron juntos Jesús volvió con ellos a Nazaret sometiéndose a su autoridad y María que no ha entendido se esfuerza por entender Jesús no se ha quedado en el templo vuelve con ella el misterio de la encarnación lo lleva a asumir esta vida familiar al lado de María y de José y a lidiar con una vida diaria marcada por este límite ante nuestras limitaciones y las de los demás uno está tentado a emprender la fuga a sacar el cuerpo y el Evangelio enseña trata de bajar con ellos como hizo Jesús con María y José hasta Nazaret incluso cuando no te entienda trata de bajar con ellos afronta tu vida tal como es y paradójicamente es aquí donde el evangelista dice Jesús creció en sabiduría edad y gracia ¿dónde? pues justo en esta casa de Nazaret no sólo ante los ojos de María sino reflejado en el espejo del corazón de María por eso Lucas ha dicho la frase y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón pidámosle pidámosle a María en esta fiesta de su sacratísimo corazón que así como ella formó a Jesús en su corazón antes de formarlo en sus entrañas lo forme también en nosotros y nos lleve en su corazón como a sus hijos muy amados con su primogénito Jesús quien es nuestro hermano feliz fiesta del corazón de María